Me escapé de alguna prisión y todo gira alrededor Cuando me crucé con tu caminar, tus piernas largas y algo más para mí Quiero llamar tu cuerpo, oh my love, quiero besar tu boca, oh my love Y aunque no quieras que yo esté ahí, no podrás, no podrás contra mí Va a explotar algo dentro de mí, ya no distingo lo que sí Vamos nena ve y cálmame y sé que tengo ganas de llegar hacia ti Quiero llamar tu cuerpo, oh my love, quiero besar tu boca, oh my love Y aunque no quieras que yo esté ahí, no podrás, no podrás contra mí Quiero llamar tu cuerpo, oh my love, quiero besar tu boca, oh my love Y aunque no quieras que yo esté ahí, no podrás, no podrás contra mí Quiero llamar tu cuerpo, oh my love, quiero besar tu boca, oh my love Y aunque no quieras que yo esté ahí, no podrás, no podrás contra mí Quiero llamar tu cuerpo, oh my love, quiero besar tu boca, oh my love Y aunque no quieras que yo esté ahí, no podrás contra mí Quiero llamar tu cuerpo, oh my love, quiero besar tu boca, oh my love